¿Qué tal amigos de YouTube? Les hablo su amigo Mario Genesis y en esta ocasión te vengo a traer No una review, la review va a ser como... Va a ser después, ¿sale? Y gracias a todos por apoyarme y suscribirse a mi canal, antes que todo Y ahora si el video, en este video te voy a enseñar a como cambiar tu skin En el Supercraft 1.25.0, ¿sale? Ustedes entran y nos vamos a Get Content, ¿sale? Obvio, tenemos que tener internet, nos vamos a Comunidad Y después esperamos a que cargue Y aquí, en estos tres puntitos le damos ahí Y le damos en Características o Buscar Skin Y son los únicos skins que hay, ¿no? En este caso yo ya tengo todos Pero no tengo el de arriba Bueno, ¿cómo las descarga, no? Igual, nos vamos aquí, presionamos, descarga y esperamos a que descargue Listo, nos vamos atrás Y en Single Player, en tu mundo que tú quieras Nos vamos a este En los tres puntos de abajo Opciones Y aquí nos vamos a encontrar Con lo que viene siendo cambiar skin y cambiarte tesouras Vamos a cambiar de skin Y estos van siendo los skins que tengo ahorita, ¿no? Como sabes, hay nada más, hay pocos skins Porque todavía no se da la aplicación para hacer el propio skin Pero son los únicos skins que hay El de Astronauta El del Soldado El skin de ANB Y el skin, digamos, el güerillo, ¿no? Lo mismo aquí Cambiamos aquí la textura Esperamos a que cargue Bueno, no, ya Nos vamos atrás, ¿no? Le damos Aplicar características Y nos metemos A lo que viene siendo el mundo Le damos Play Y esperamos A que cargue el mundo, ¿sale? Esto es muy fácil Es como Cambiar una textura Hay que esperar Esperar, esperar, esperar Aquí está Ya que estamos aquí Perdonen, perdonen Ahora sí le damos A los tres puntitos Vista Pero dices No mames, si es lo mismo No, no, no es el mismo Viene siendo otro Hacemos la otra Hacemos otra prueba Miren Vamos a hacer otra prueba Para que ustedes me crean Que sí es cierto Single Player Mi mundo Tres puntos Opciones Y escoger un skin Sale En este caso Va a ser el del soldado Soldado Atrás Aplicar Y jugar Esperamos a que cargue Y en automático En automático Nos sale el skin Que nosotros aplicamos En este mundo Para que vean Cámara Vamos a cambiar la cámara Como ven Ya tengo otro skin Cámara Sale Para que el suscriptor Ya me Ya te resolví tu duda Sale La review O el gameplay Como lo quieran llamar Será después Sale Ahorita Ahorita Subiré esto Y creo que será el siguiente video Bueno yo soy Mario Genesis Suscríbete Suscríbete Perdón Ya sabes Mi canal no defrauda Como te dije desde el principio Yo te iba a traer La APK Como vi Yo fui el único Que tuve el APK Bien Y lo traje Lo que era El APK normal Sale Así te voy a traer El Minecraft 0.9 Las bolsitas Las voy a traer Nada más Espera que salgan Sale Bueno yo soy Mario Genesis Dale like a este video Suscríbete Para que te lleguen más APKs Más Vídeos de juegos Y entre otras cosas Reviews Y unboxings Bueno Me despido aquí Soy Mario Genesis Bueno Y nos vemos hasta la próxima Y saludos a todos Gracias por el apoyo Vamos a Ya casi estamos en 300 likes 300 suscriptores Bueno ahora si Hasta la vista Y bye Adiós Gracias